La agenda progresista que nosotros abanderamos y más por ser una cuestión, no tema político, sino una cuestión social. Nosotros vinimos a representar a la sociedad y dejamos de lado esos temas y hoy tenemos que ir saldando esas dudas históricas. La ley 3 de 3, el tema de ir en contra de la violencia hacia las mujeres es un paso, pero no lo es todo. La brecha aún está muy, muy cerrada y lo único que tenemos que hacer es que en Puebla también marquemos esa parte de aguas. Lo hemos dicho, también lo dijimos el día de ayer en una rueda de prensa que nos hicieron sobre el tema de la despenalización del aborto. Vamos a apoyar y lo vamos a impulsar. Somos un congreso que está abierto también a la crítica, pero también está abierto a legislar a favor de las mujeres.